¿Cuáles son los riesgos psicosociales que puede correr un teletrabajador? Y son el tener que conciliar su vida laboral y familiar, mientras que un trabajador convencional se desplaza a un lugar de trabajo que es la empresa y allá hace como un corte de esa vida doméstica y familiar, pues el teletrabajador debe encontrar cómo conciliar estos dos espacios de su vida. Entonces, dependiendo de su forma de ser y también dependiendo de sus interacciones con su familia, pues es muy probable que haya mayor o menor medida de que se generen interferencias de relacionamiento, de que haya que negociar espacios, de que haya que negociar equipos, conectividad y eso puede generar algunas dificultades. También una ansiedad de tener que estar todo el tiempo muy productivo, estar entregando a tiempo, estar comunicando muy frecuentemente, de pronto no saber manejar la herramienta bien y eso puede generarle más estrés, pero son todos asuntos que son muy negociables siempre y cuando se adopten estrategias. Gerley, ¿entonces es real que un teletrabajador trabaja más que un trabajador convencional? Hay muchos mitos respecto al teletrabajo. En algunas oportunidades puede que sí sea en realidad. Un teletrabajador tiene un tiempo adicional que no tiene un trabajador que tiene que desplazarse a una organización y tiene que tomar transporte, acicalarse, tiene que invertir tiempo en esas actividades, mientras que un teletrabajador, si bien también tiene que acicalarse, organizarse, cuidar de sí mismo, alimentarse, pues no tiene que invertir tanto tiempo en transporte. Entonces, ese tiempo debería quedarle disponible para poder ejecutar sus tareas. ¿Qué pasa? Como decía anteriormente, muchas veces eso depende de la personalidad de cada uno. Hay gente que es más propensa a no poner límites, a no parar, a no saber cuándo parar, se deja absorber del trabajo y no pone límites y esto hace que probablemente sí trabaje más que un teletrabajador convencional. Entonces, esa sería como una parte. También a veces no solamente se trata del empleado, del teletrabajador, también se trata del líder, que se piensa que para poder tener a esa persona en esa modalidad de teletrabajo le tengo que exigir que esté más hiperconectado, que esté informando más. Entonces, como él está en la casa, pues tiene más tiempo, entonces le pongo más trabajo. Entonces, es un asunto desde las dos miradas. Puede que sí haya más trabajo, pero también es un tema de cómo poner esos límites. Gerlaine, ¿existe la posibilidad de que ese teletrabajador se aísle socialmente? Vuelvo al tema de las formas de ser de cada persona, de la personalidad. Yo soy teletrabajadora desde hace muchos años y no me siento aislada socialmente. Comparto con mi familia, comparto con amigos, trato de sacar un rato de encuentros en la presencialidad. Es algo que durante esta pandemia no hemos podido hacer, pero entonces lo que hago es que hago una llamada telefónica, hablo con algún amigo, hago alguna teleconferencia, que sea social, que no sea solamente trabajo. También aprovecho para estar con mi familia, pues mis hijos, mi esposo, hacer un juego de mesa, ver una película juntos. Es como cuestión de aprender a maniobrar con esos espacios y eso tiene que ver con las pausas activas, una pausa activa, llamar a un familiar y saludarlo, escribirle al amigo que está de cumpleaños, hacer algo que pueda fortalecer las relaciones sociales y que luego se pueda trascender a la presencialidad, hablar un ratito y luego encontrarse. ¿Con la adopción de esta modalidad de trabajo es posible que el empleado sufra de ansiedad e incluso depresión? No soy psicóloga, pero puedo hablar como un ser humano, puedo hablar como una teletrabajadora que lleva hace muchos años adoptando esa modalidad laboral. Dependiendo de los hábitos saludables que se tengan, se debe hacer ejercicio, se debe poner límites en los horarios, se debe desconectar de los dispositivos móviles, tener una alimentación saludable, tener ratos de ocio y también saber cuándo consultar. Hay un paradigma que una persona que pide ayuda a un terapeuta, bien sea psicólogo o psiquiatra, está enfermo, por el contrario es una decisión muy saludable, una decisión muy responsable consigo mismo y con su entorno consultar a tiempo. Entonces yo creo que podría ser algún factor, pero se puede controlar siempre y cuando haya esas rutinas y esos límites que el mismo teletrabajador y su líder puedan incorporar. ¡Gracias!